Les presentamos este corrido muy bonito para todos ustedes El Pastor Alemán ¡Suénele! No hay frases que son muy ciertas, otras no son por entero Como quien dice del hombre que el más amigo es el perro Yo voy a confiar en el dicho, no alcancé mi anse en mi encierro Hace tiempo me encontré por la calle un pobre can Llenó de pulgas y hambriento que al verme empezó a llorar E hice un reconocimiento, era un pastor alemán Este cachorro de Ouestra de ser fino y educado Era tan inteligente que sirvió para el mercado Para calar en los fletes, era el más acertado A unos quietes de Chicago, les cayó en gracia mi can Y me lo catapreciaron, obsequio de un general A cambio me destinaron, todo un completo arsenal Se pasó el tiempo volando, igual yo seguí en el aire Mi poder vasto fue tanto, que no me atoraba nadie Mas terminó mi encanto, en la puerta de Nogales Con mi pasaporte en mano, me mandan a revisar Donde él me quedé asombrado, cuando vi quién iba a uspear El perro con decorado, era el pastor alemán Me acerqué, le hice un cariño, le dije que gustó verte Abraste el desentendido, llevándome estos paquetes Mas el perro mal amigo, me acusó con los agentes Me hicieron el decomiso, mientras que el perro labraba Como haciéndole al macizo, al ver que se me esposaba La confianza mató al hombre, la frase más acertada El pastor alemán